La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal, hay que tener buen paquiano para poderla cruzar, Emilio Mitra lo supo cuando no pudo llegar. Michel Rohrer, productor ganadero y titular de la cabaña Brafford, Cacique Bravo, también presente y protagonista en esta gran jornada de ventas televisadas. ¿Cómo te va, Michel? Muy bien, como siempre acompañando a los amigos Mondino, que realmente es una empresa familiar, que empujan, traccionan todos juntos con una ferocidad y lo de hoy fue increíble, 10.000 cabezas con valores arriba de lo que está el mercado y las expectativas, sin duda tiene un cúmulo de chicos que trabajan con ellos que son también de la misma osquilates que ellos y juntaron hacienda por todos lados, vendieron extraordinariamente bien y la trayectoria te hace que vengas a acompañarlos de cualquier lado y esto fue un éxito rotundo para ellos. Inclusive, Michel, yo creo que por allí no pudiste comprar y te quedaste con ganas de llevarte algún lotecito más. Y bueno, los números no me daban, venía con las intenciones de ver si se podía comprar, pero está dos pesos arriba del mercado en todos lados, o sea que fue un rematazo, lástima. Bueno, otro día será, pero vinimos a acompañarlos. Michel, realmente lo que estás diciendo, yo creo que avala este concepto que siempre defendemos, ¿qué es la transparencia con lo que se da en todo este bendito país el negocio ganadero? ¿Fuerte y demanda? Sí, sin duda que la ganadería y la venta de cereales son los dos negocios más transparentes del país y, bueno, no volvamos a reiterar lo de siempre, el sostén de la economía de la Argentina y los más golpeados por las políticas nacionales. Somos siempre el país del futuro, pero nunca del presente. ¿Cuándo va a cambiar? No sabemos, pero que estamos más cerca, seguro. Michel, vos creo que lo entendiste antes que mucha gente, pero cuando se ve que se ofrece calidad y se pagan unos pesos más, ¿no? Y por eso yo creo que vale la pena invertir en buenos reproductores, para todo ganadero, digo. Bueno, la agricultura creció de la mano de la genética, los grandes cambios en la soja, en el maíz, en el trigo fueron por mejoramiento genético y en la ganadería pasa lo mismo, si tenés buena genética tenés más conversión, tenés más fertilidad, tenés mejor estado corporal, o sea, que la genética hoy pasa a ser uno de los factores tan importantes como la oferta forrajera. Seguimos encontrando entonces en cada evento ganadero por allí, en cualquier parte de esta gran patria productiva y también, ¿por qué no aquí los remates de Mondino? Por supuesto. Siempre hay que estar junto a los amigos. Muchas gracias. Bien amigos, dejamos ahora este importantísimo remate televisado y vamos a ocuparnos de otro gran evento ganadero realizado recientemente en el norte de la provincia de Entre Ríos. En Chajarí se realizó el especial de vientres y nosotros allí estuvimos. Jairo 18, 30, 60 y 90, José Bergesio, 30, 60 y 90, 30, 60 y 90, muy buen ternero. Amigos, nos encontramos en Chajarí, esto es en el norte de la provincia de Entre Ríos y nos hemos venido hasta un remate especial de vientres organizado por la firma Bresan, casa cocinataria de la ciudad de Río Cuarto, que se viene hasta aquí, porque ya es tradición que aquí justamente llevan mucha ternerada, mucha hacienda de invernada hacia los pagos de Río Cuarto, ¿no es así, José Bergesio? Sí, exactamente. Nosotros venimos a buscar terneros a esta zona porque realmente hay muy buena calidad y se adaptan muy bien a nuestros pastos para hacer una recría o para encerrar directamente a corral. Depende los kilogramos con los que compramos, ¿cierto? Es cierto, Bergesio, que te hemos visto justamente en los pagos de Río Cuarto comprando esta hacienda proveniente de esta zona y seguramente la has elegido por la rusticidad también. Exactamente, hemos comprado hacienda del doctor Rapela, de Alepar, de María Hunhan, que ya la veníamos conociendo, la hacienda, hacía varios años que veníamos comprándola en Río Cuarto y hoy nos llegamos hasta acá y hemos conocido un poco el lugar donde realmente los crían, hemos visto los vientres y realmente la calidad es muy buena. Lindos campos y qué buena hacienda. Sí, es una zona donde realmente la hacienda está en campos naturales, hemos hablado con algunos productores donde no tienen ni tractores, directamente ellos hacen todo cría y los animales están todos a pasto natural, ya sea en invierno o en verano. Y bueno, realmente se adaptan muy bien, como dije recién, a la zona nuestra. Y te lo llevas justamente a la zona de Bulnes donde les da una terminación. Exactamente, los llevamos a Bulnes, ahí tenemos nuestros campos donde hacemos la recría a base de alfalfas y bueno, en este momento va a ir a base de sorgos ensilados y ensilado de maíz y algún verdeo invernal como puede ser avena o trigo. Y luego, bueno, se venden en el mercado de Río Cuarto. Qué lindo esto de justamente hacer una agricultura pensando en la ganadería, en darle el valor agregado, sin versos, como tiene que ser. Sí, la verdad que hemos aguantado los momentos malos de la ganadería. Es la vocación, ¿no? Yo tengo un pequeño rodeo de cría también y lo he aguantado y lo sigo teniendo, pero bueno, dado que es tan intensa el engorde de hoy en día, necesito salir a buscar terneros. Y en esta zona realmente hemos encontrado muy buena calidad, así que, bueno, por eso estamos visitando a la gente de Chajarí, acompañado de la firma Bresán y compañía. Y seguramente tienen vínculo comercial y ya casi de amistad con esta casa nocinataria. Sí, realmente el otro día cumplió 10 años y eso lo hemos destacado, hablando con la gente de que ya no solamente tenemos lazos comerciales, que son muy importantes, y donde me he dado cuenta que el negocio no es solamente de una persona, sino que el negocio es para los dos. Por lo tanto, hemos hecho vínculos de amistad muy grandes y realmente podemos confiar en ellos, como así también en otras firmas consignatarias, ¿cierto? Pero realmente Bresán es Mario, su padre Kiko, el Cordero, el Eduardo, el hijo de Mario, que es compañero de mi hijo Emiliano. Bueno, realmente es una familia que está dedicada a la comercialización y al buen trato con el productor agropecuario, ¿cierto? Bresán, es un placer conversar contigo aquí en Chajarí y seguramente nos encontramos en próximos remates allí en nuestra zona. Perfecto, muy bien, muchas gracias a ustedes y que tengan suerte. Amigos, vamos por el último corte para esta edición de Palabra Rural. Al regresar vamos a escuchar al martillero Mario Bresán, quien llevó adelante las operaciones para este remate especial de vientres en Chajarí, en el norte entrerriano.